qué pasa chavales bueno como veis estoy yendo que te voy a llevar pienso para la parte de atrás y hoy va a ser un día un poco curioso porque es muy probable puesto las cámaras a grabar es muy probable que me zumbí en los avestruces vale tengo que ir a colocar una manguera colocar unas cosas y están bastante cabreados vale porque están están en gil están cachondos están están con muchísima testosterona de acuerdo ya lo veréis las patas están muy rosas los picos están muy rosas y no están en un momento muy alegre de la vida entonces están peleando constantemente y lo que va a pasar seguramente es que yo al ser el macho alfa alfa de todo el sitio me va a hacer challenge más de uno incluida gertrude y el challenge va a ser bastante jodido os lo digo creo a lo mejor no pero voy con la con la poca esperanza de que sea un día tranquilo es peligroso sí bastante peligroso pero bueno es un santuario hay animales entonces voy a dejar la comida puesta voy a coger un cubo de comida para echarles y me voy a tener que meter pues para colocar la manguera hacer cosas que tengo que hacer ahí dentro y no va a ser fácil a vosotros mirad con lo que tengo yo que vivir la mozarela vendrá por ahí también no a no viene mozarela me parece raro que no venga la mozarela pero la mozarela se apunta a todas lo que pasa es que es más tímida me parece raro que no venga mozarela mozarela ah mira por ahí viene por ahí viene mozarela pan me estás tocando los huevos quita y el riqui también bueno una vez que hemos llenado ya este mal pienso allá me voy y ya os digo no va a ser un día sencillo con estos animales espero que sea pero no lo creo qué pasa mozarela con la vida mozarela bien no aquí estamos ya os digo tienen una testosterona brutal tienen están de muy mala hostia entonces incluso yendo con comida da igual les da exactamente igual me meto para dentro lo que no puedo llevar cámara he conectado las otras cámaras desconecto esta por si pasa algo llamar por teléfono de emergencia a mi tía del pueblo lo que estáis viendo ahora lo estoy grabando a posteriori es que hay dos que están más en celo como veis ya que hay un problema y es que si yo no los voy parando me van a empujar y me van a tirar al suelo me van a pegar una hostia y me van a tirar al suelo pues porque porque están en celo y está así una vez que yo les voy parando ellos se van desconectando digamos de ese ansia me hacen un poco el baile y se vuelven a levantar y hay momentos y hay reacciones en los avestruces que estáis viendo en los cuales yo me tengo que quedar quieto totalmente quieto porque es un momento del cual el avestruz viene con range quiere pelea pero lo que yo hago es despistarlo haciendo como que ha pasado se para el mundo se para el tiempo y de esa manera pues me libro pero vamos está la cosa muy muy jodida los he cerrado porque están se están pegando con los ciervos están pegando con todo que los voy a dejar aquí cerrados una semana y luego ya luego ya veré lo que pasa y 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 yo le he hecho una sopa con arroz y vamos a ver si le gusta mete el hocico no te gusta a ver que te la doy con el dedo venga toma 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 joder de mi dedo sí venga aquí qué hijo puta eres qué cabrón eres o sea tiene que ser de mi dedo no puedes comer normal como las personas bueno como los porcos pines venga hombre que está ahí muy rico mira mira ay qué rico está otra vez para el zapato me tienes hasta los huevos que no que no no te voy a coger no te voy a coger a ver que esto está muy rico mira mmm qué rico qué cabrón o sea de mi dedo si lo comes toma sí pero si está aquí mira toma joder tío yo no puedo contigo eh yo no puedo contigo o sea esto ya es de porcospimimao eres un porcospimimao ahí te lo dejo te lo comes tú te lo dices que comer tú te lo tios y comer tú no te lo comes tú claro y cae en la noche cae en la noche y tienes hambre eh así aprendes a comer cualquier cosa chaval chavala que te gusta eh ahí esta ahí esta esta ahí esta Ahí lo tienes Ahí lo tienes para comértelo todo ¿Veis? Qué rico, ¿ves qué rico? Ahora te tengo que lavar luego las manos Porque no te vas a poner ahí en mi cama Con esas manos, ¿eh? O hay que pegarse una mini ducha ¡Qué marrana eres! ¡Qué tío más marrana! Pero veis, al final se lo come Al final tiene que ir aprendiendo a comer A un bebecito ¿Lo veis? Pues ahí está Mirad qué chula la tía La espinete Topa dentro Eso, déjame el suelo bien limpio, ¿eh?